¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hola, vecino! ¡Vecino! Yo soy Autilia, soy una vecina nueva. Lo que pasa es que yo antes vivía en un efficiency, pero yo me mudé para este edificio porque yo necesito un cuarto oscuro. ¿Para qué quieres un cuarto oscuro? Sí, es que a mí me gusta mucho la fotografía, pero entonces necesito el cuarto oscuro, usted sabe. Pero a mí me da miedo ir solo al cuarto oscuro. ¿Tú me acompañas? No, no, no. Cuarto oscuro contigo no. ¿Qué te pasa? ¿Qué tú quieres decir? ¿A ti no te gusta la fotografía? Más o menos, más o menos. La fotografía es muy emocionante. Imagínese tú, si tú agarras así el aparato con la mano y después que lo tienes todo en la mano, le aprietas el punto así. ¿Y tú sabes qué? Y te sale. Entonces, cuando la sacas, simplemente la agarras y la llevas para el cuarto oscuro. Y cuando estás en el cuarto oscuro, la metes en el cubito. ¿En el qué? Cubito. No. No, 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 no. Sí, pero después que sale el cubito así, está toda muerta así, mojadita, entonces no puedes hacer nada con ella, no la puedes meter en ninguna parte y simplemente la vuelves a agarrar con las dos manos y la cuelgas. Mira, a mí no me interesa ni sacarla, ni meterla, ni secarla. Yo uso una fotografía, una cámara fotográfica digital. Sí, pero lo más importante es que cuando empieza a sonar el timbre, rin, 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 significa que ya está seca, entonces tú la coges con la mano y ves lo linda que te quedó la foto. No tengo una idea. Tú me vas a ayudar a meterla. No me interesa, sale de aquí. Vamos a meterme en un cuarto oscuro. No, no me meto ni en un cuarto oscuro. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení en un cuarto oscuro. Estás infumable, estás infumable, muchacha. Dale. Después vengo para que me acompañe. No, no, venga para acá. Cosas muy feas, caballero. ¿Armando? ¿Eh? ¿Quién era? No, una mujer ahí con una fotografía en cuarto oscuro más fea que nada, muchacha. Qué fea. Sí, es feísima. Bueno. Me voy al supermercado. Bueno, qué bueno que te vas al supermercado. Va, eh. Ven acá. Yo no te he dicho cuarenta veces que no esté con tanto celos y cuántas cosas. Yo te he dicho que vayas al terapeuta. Es emocional. Yo no soy celosa, ¿ok? No, pues mira, ¿tú sabes qué? ¡Armando! ¿Eh? Ni siquiera me he ido. Ya estás llamando a tus amiguitas a la guaricandilla, chico. ¿Vas a traicionarme una vez más? Me voy a romper el teléfono. Te voy a romper el teléfono. Te voy a romper en la cara de una galleta. Yo estoy llamando. Aló, pizzería. Pizzería, sí, es Armando de aquí, del quinto piso. Me hace falta que me traiga una pizza familiar extra grande con pepperoni que es... ¿Ok? ¡Grande! ¡Familiar! ¡Ah! ¿Ok? Bueno, ya. Chico, ven acá. Ven acá. ¿Y para quién es la pizza familiar grande? A ver, ¿qué me hago para contigo? Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Esto es todo lo que está pasando. Ay, Armando, yo contigo no puedo realmente. Me voy. Bueno, bye. Bye. Tienes un delirio de persecución increíble, muchacho. ¿Qué es esto? Armando. Ajá. Seguro estoy viendo visiones de nuevo, ¿eh? No, ella es la pijera que vino y tiró la pizza ahí, yo no tengo culpa ni con eso. ¡Una pelandrua! ¡Una loca! ¡Una loca! ¡Una loca! ¡Una loca! ¡A ti también si no te aporta! ¡A ti también si no te aporta! ¡La voy a matar! ¡La voy a matar! ¡Sí! ¡No me matas a nadie! Vej! ¡No me matas a nadie! ¡La voy a matar ya! ¡No me matas a nadie! ¡No me matas a nadie! ¡Tenta derecha! ¡Eeh, estérica loca! Chica, ¿se puede hacer? ¿Por qué usted tiene que quitar la ropa? Ay, papi, es que ya te extrañaba mucho. Yo me extrañaba mucho, pero me estás metiendo en un lío, un compromiso. ¿Este es tu esposo? No, esta es la criada. Vamos al cuarto, dale. No, no, ponte la ropa que te voy a llevar a un motel. ¿A un motel? Sí. Chico, ¿tú te piensas que yo soy una mujer fácil? No, mi niña, te voy a llevar a un hotel de lujo en Okeechobe, que tiene baño y todo. Ah, bueno, así, sí, así. Claro, claro. Eso es mejor. Apúrate, apúrate, vámonos, muchachas. ¿Qué? Nunca me has podido tener y hoy es tu día. Ahora o nunca. Ya voy, ya voy. Oye, creo que todos los moteles están llenos. ¿Cómo? No, no, no. Me arrepentí. No, 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 espérate. Sí, 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 sí. Por esta. No, yo no he hecho eso. ¿Tú no sabes que ella te la mato? Te voy a matar a nadie. Porque él es mío. ¿Oíste? Te voy a matar. Te voy a matar. Oye, estás loca. Yo también te voy a matar. No, no, espérate. Te voy a matar. Y es donde te voy. Te estoy aquí, te estoy aquí. Te voy a matar aquí. Te dijeros, pero Cali. Estoy muy complacido que hayas pedido. De verdad que sí. Estás esperando este momento hace tiempo. ¿Hace tiempo? Sí, pero no me toques. Chicas, si no te toco, entonces cómo vamos a realizar la cuestión de... Porque, mira, lo que pasa es que para que me puedas tocar... Tiene que haber silencio, tienes que decirme cositas al oído, porque al menos ruidito, yo me alboroto y me vuelvo como lo que tienes que llamar al reiki. ¿Qué tú quieres que te diga? Pero mira, hay una cosita, un poema al oído. ¿Poema? Dale, enamorame. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste y al pasar hasta ahí vamos. Ay, ahora sí, nos vamos. Un abrazo, ay Dios mío, ahora sí. ¡Ay, María! Caballero, qué suerte tengo yo. ¡Ay! No, no, ¿qué es esto chica? Tú me vienes a interrumpir esto, que te pira esto chica. Fíjate, yo quiero que... El cháptolo, no cháptolo. ¡Te pido que te 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 pido. ¡Te vayas aquí chicas! ¡Tú también te vayas aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vale! 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 ¡Vete aquí! ¡Opa! ¡Dale que te dé el tacto en otro lado, oye! ¡Ven pa'cá chica! ¡Oye! Se quedé el salto de otro lado que me está buscando. No termina de pararte. Le dio el salto, de verdad. Oye, párate, chucha. Que si no vamos, termina el plato. Vamos, háganme ahí. Ságanme de allí. Sí. O sea, está grande. Oye, queriendo. Oye, el aplauso más grande. Qué felicidad en mi casa. Mi vida, ¿sabes que fui a ver al consejero matrimonial? Y me dijo que si hay confianza en la pareja, se vive feliz. Claro, mi vida. Ay, qué felicidad siento. Hay una paz. Se pasó por aquí, por acá.